Elisano No te olvidaré Tu nombre lo llevo grabado Mi alma así lo ha soñado Desde el día en que te besé Cariño Tú me dejaste A mí llorando Por tu amor Recuerdo Que me trataste Como a un niño Pecador Ay no me importa Lo que digan de ti Y yo te sigo amando Si a Jesucristo Lo crucificaron Sin una causa Que se espera de ti Hemos venido A este infierno mundo Para sufrir Como ha sufrido el Señor Y aunque traten De separarme de ti Y yo te sigo amando Te sigo amando Con toda el alma A pesar de lo que digan de ti Y tú lo sabes ¿Y por qué te pones A llorar y a pensar así? Tú para mí eres como las ingotas de agua Que caen en los ríos Y yo te voy sin descansar Y aunque traten de separarme de ti En el fondo de mi alma Te amaré por toda la vida Elizabeth Barco de hierro Juguete de las olas En alta mar Con gallardía Levantas la proa Al salir de un puerto Rumbo a navegar Con gallardía Levantas la proa Al salir de un puerto Rumbo a navegar Al deslizarse Sobre las olas Espumas blancas Rodean sus lares Las aves marinas Se paran en la proa Y le hacen reverencia Y le hacen reverencia A la reina de los emares Dice que semea una vez Y no te quise El amor que me diste El amor que me diste No fue sincero No sé por qué Ahora tratas de maldecirme Ahora tratas de maldecirme Más mujer Yo lloré por ti Tú no sabes Lo que sufre mi alma Escucha pues Ay mi agonizante voz Escucha pues Ay mi agonizante voz Yo a mis amigos Ay le imploro con pasión Yo a mis amigos Ay le imploro con pasión Este es mi tono Ay escucha mi canción Este es mi tono Ay escucha mi canción Yo a mis amigos 不好 T53 Y TQ T53 23 L